Debéis saber que el cáncer de colon es un tipo de cáncer que en sus etapas iniciales suele ser silencioso. Es cuando está desarrollado que empieza a tener ciertos síntomas que realmente nos está indicando de la presencia de un cáncer de colon. Detectar en su etapa inicial este cáncer es esencial para un buen pronóstico de la enfermedad. Por eso en este vídeo te voy a contar aquellos síntomas que pueden confundirse con otro tipo de dolencias pero cuya causa puede ser un cáncer de colon. No os quito más tiempo y paso a contaros el primer síntoma. Uno de los síntomas que puede confundirse con otro tipo de afecciones digestivas pero que realmente es provocado por un cáncer de colon es sufrir cambios en los hábitos intestinales. Es decir, un estreñimiento o diarreas que no cede con el paso de los días puede hacernos sospechar de la presencia de un cáncer de colon. Cuando un tumor empieza a crecer en el interior del colon es posible que construya parte del tubo digestivo y los alimentos tengan problemas para pasar a través del colon. Esto puede dar lugar a distintos episodios de diarreas o estreñimiento que ocurre de manera repentina y no cede con el paso de los días. Otro síntoma que puede ser consecuencia de un cáncer de colon es tener presencia de sangre en nuestras heces. Hay que tener en cuenta que otro tipo de afecciones como las hemorroides también pueden provocar sangre en las heces. Normalmente la sangre que procede del colon suele tener un color rojo brillante. Por ese motivo si lleváis varios días con la presencia de sangre en vuestras heces, lo más recomendable es acudir a vuestro médico personal para que os realice una exploración y averiguar la procedencia de dicho sangrado. Otro de los síntomas que puede confundirnos pero que realmente puede ser causa de un cáncer de colon es tener molestias abdominales persistentes. Sufrir calambres, hinchazón o dolor abdominal de manera continua y que no cede con el paso de los días es motivo suficiente para acudir a un centro sanitario y realizarse una exploración. Como ya hemos dicho, la presencia de un tumor en el colon puede causar una obstrucción. Si los alimentos quedan obstruidos y tienen gran dificultad para ser expulsados, es posible que empecemos a sufrir ciertos síntomas como el dolor o hinchazón abdominal. Suele ser un dolor abdominal que no cede con los analgésicos tradicionales y que no cesa con el paso de los días. Otro de los síntomas que puede avisarnos de un cáncer de colon es empezar a tener un cansancio extremo. Normalmente esta falta de energía suele ir acompañada de algunos de los síntomas que hemos visto en este vídeo. Síntomas como cambios en los hábitos intestinales o dolor abdominal. No alarmarse si tenéis únicamente cansancio. Debéis saber que gran cantidad de patologías y dolencias distintas pueden causar un cansancio extremo. Por ello, únicamente hay que prestar atención a aquel cansancio que va acompañado de síntomas intestinales. Otro de los síntomas que puede causar un cáncer de colon son náuseas y vómitos. Cuando existe alguna anomalía en el colon puede afectar a todo el tracto digestivo. Y puede ser que en ciertas ocasiones empecemos a sufrir episodios de náuseas y vómitos. Estos episodios suelen repetirse a lo largo de los días. Si estas náuseas no ceden y encima van acompañadas de otros síntomas como sangrado en las heces o fuertes dolores abdominales. Sería recomendable realizarse una exploración como la colonoscopia o la gastroscopia. Y por último pasamos a otro síntoma que suele tener los pacientes con cáncer de colon. Y es tener la sensación de sentir el abdomen lleno todo el tiempo. Normalmente después de ir al baño tenemos una sensación de vacío en el intestino. Pero cuando existe un tumor en el colon esa sensación de llenado va a persistir después de evacuar. Además si el tumor está en la zona distal del colon es posible que el paciente sienta que después de evacuar la evacuación no está completa. Ahora que hemos visto los síntomas más frecuentes de un cáncer de colon aquí os dejo un par de vídeos más de mi canal que estoy segurísimo de que os va a interesar.